Muy buenos días, ¿qué tal están? Les saludamos desde El Mirador, les damos la bienvenida a una jornada más en directo a esta ventanita que abrimos, como saben, de lunes a viernes, aunque esta semana sí que es verdad que es un poco especial. Viernes 9 de diciembre, desde este momento abrimos esta ventana, como decimos, hasta las 12 y media de la tarde con la idea de compartir con vosotros diferentes asuntos de actualidad y de interés de Cádiz y también de nuestra provincia. Viernes 9 de diciembre, en este caso, tengan precaución porque, como saben, nuestra provincia está en aviso amarillo por fuertes lluvias, precipitaciones y tormentas, también viento en el litoral gaditano, incluso elevándose a nivel naranja en zonas como el litoral, decíamos, también en el Estrecho y también la Sierra de Grazalema. Así que mucha precaución, por supuesto, estreme esa precaución y esas medidas que hay que tener en cuenta además, teniendo en cuenta que está dejando alguna que otra incidencia en la provincia, también aquí en Cádiz, en este caso, ayer 8 de diciembre, con ese desprendimiento de un balcón que caía de 5 metros en la calle Columela de Cádiz. Así que, por supuesto, insistimos en ese mensaje de precaución. Bueno, seguimos en este programa, en esta primera parte del Mirador vamos a tratar diferentes asuntos, de Cádiz también, por supuesto, en el que, en primer lugar, vamos a hablar de ese concierto solidario que va a tener lugar el 16 de diciembre aquí en la ciudad, a beneficio del proyecto Oblatas Mujer Gades. Vamos a hablar de esta cita solidaria con dos invitados que nos acompañan aquí en este programa, así que, sin más, vamos a darle la bienvenida a Nicolás Montero. Nico Montero, él es cantautor, docente y director de un centro educativo de aquí de la ciudad. Nico, muchas gracias, como siempre, por atendernos. Muy amable. Gracias, Marta. Un placer estar aquí y compartir cosas bonitas. Eso, eso es la idea. También saludamos a Ana Gómez, coordinadora del proyecto Oblatas Mujer Gades. Le damos la bienvenida. Ana, bienvenida al Mirador. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien. Encantada de estar aquí. Bueno, muy contentos, imagino, de esta cita, ¿no? De poner en marcha esta cita del 16 de diciembre, Nico. Pues sí, es un... Después de muchos conciertos, 50 este año, la mayoría fuera de Cádiz, cerramos el año en Cádiz con una cita solidaria. Y qué mejor causa que apoyar este proyecto de Mujer Gades, apoyar a las Oblatas, a esa labor tan bonita que hacen. Y yo siempre creo que la música tiene que estar al servicio de la transformación de la realidad. Eso es lo que me mueve, es el veneno que llevo dentro con esto de la música. Es lo único que me interesa. Y cada vez que me llaman para una historia solidaria, comprometida, para alentar, para remover conciencias, para animar y empujar al cambio y a la transformación, ahí estoy. Así que esta es una ocasión maravillosa. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Vamos a hablar enseguida, en un ratito con vosotros, si me permitís, porque tenemos otros asuntos que contar, ¿no? Otras informaciones que contar en esta mañana, porque la ciudad de Cádiz va a acoger, precisamente mañana, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, una jornada, una primera jornada de activismo feminista de la provincia de Cádiz, en el espacio de cultura contemporánea de nuestra ciudad. En este caso, Feminismo desde los Márgenes, ese es el título, el nombre de este encuentro que organiza la Coordinadora Provincial de Colectivos Feministas de la Ciudad de Cádiz, dice que se va a celebrar, como decimos en esta fecha tan señalada, Día de los Derechos Humanos, con ese objetivo de visibilizar y de seguir reivindicando los derechos fundamentales para todas las personas y también, especialmente, para los colectivos más vulnerables. Bueno, vamos a hablar de este encuentro. Queremos ahora mostrarles un vídeo que da anuncio a esta jornada que se va a celebrar mañana, 10 de diciembre. Vean. Bueno, Cádiz va a conmemorar y, en este caso, visibilizar también este día, esta efeméride, Día de los Derechos Humanos. Hay otras acciones también y otras actividades para celebrar esta fecha, como esa concentración, recordemos, de la convocada por la APDHA en la Plaza San Juan de Dios a las 12 del mediodía, mañana, sábado, 10 de diciembre. Entre esas acciones se encuentra, como decíamos, esta primera jornada de activismo feminista de la provincia de Cádiz, que se celebra este sábado en el espacio ECO. Y vamos a hablar de esta cita con Alba Martínez, ella es miembro de la colectiva Jarana de Cádiz, que forma parte de esta Coordinadora Provincial. Alba, la tenemos, en este caso, ahí en pantalla. Muy buenos días, encantada de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Con mucha emoción de que tenemos ganas ya de que empiece la jornada mañana. Bueno, buenas expectativas en esta inauguración en Cádiz. De momento la respuesta está siendo positiva, ¿no, Alba? Sí, la verdad que la semana pasada lanzamos el miércoles la convocatoria de la jornada y empezamos a recibir inscripciones. Y el viernes, pues, tuvimos que cerrar porque habíamos completado aforo. O sea que en dos días creo que ha tenido muy buena acogida y, obviamente, pues, nos planteamos para próximas ocasiones contemplar espacios más amplios para poder acoger a más personas. Y, bueno, pues, creo que era algo que teníamos muchas ganas. No solo los colectivos feministas que estamos detrás organizando de toda la provincia, sino la gente que está acudiendo de otros organismos, pero también gente particular que va a venir y va a acudir a la jornada. Bueno, ¿cómo nace, cómo surge poner en marcha esta idea, esta iniciativa aquí en la ciudad, Alba? Bueno, pues, la coordinadora provincial que lleva desde el año 2014 funcionando un poco para crear una red de todos los colectivos de toda la provincia, ¿no? De Jerez, de Tlegujena, del campo de Gibraltar, de la Sierra, de San Lucas, de Chiclana, etcétera. Bueno, pues, resulta que llevamos ya varios años haciendo unos encuentros para, bueno, pues, acercarnos y eso. Y nos tiramos con el tema de la pandemia dos años sin vernos. Y en el último encuentro, que fue el pasado 30 de abril, que lo hicimos en el puerto de Santa María, allí nos acogieron las compañeras de la Asamblea Tres Rosas y, bueno, pues, ahí nos dimos cuenta que necesitábamos continuar avanzando, ¿no? Que estábamos en una situación de que después de toda esa gran ola del movimiento feminista de los últimos años, prepandemia, pues, creíamos que teníamos que empezar a que, bueno, ya hay mucha población que es consciente de que tenemos que ir hacia adelante con los derechos de las mujeres y que tenemos que contemplar el feminismo como una de nuestras luchas, pero también lo que hablábamos en estos feminismos desde los márgenes era que tenemos que atender a aquellos sectores que quedan a los márgenes, es decir, que son más marginalizados. Entonces, bueno, pues, ahí es donde hemos intentado atlaer a mujeres que son, y personas también no binarias, que van a acudir como representantes de distintos colectivos, que precisamente se encuentran en una situación en la que tenemos que atender sus derechos, ¿no? Porque a veces, bueno, pues, no tenemos en cuenta las especificidades de no solo de ser mujer, sino de ser mujer inmigrante, por ejemplo, o de ser una mujer trabajadora sexual, o de ser, bueno, pues, las personas trans. Tenemos que atender todas estas situaciones, porque no solo es una cuestión de que existen discriminaciones de género, sino que existen otros tipos de discriminaciones que cuando se entrecruzan hacen que la posibilidad de disfrutar de los derechos sea más complicada y por eso lo enmarcamos en este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, porque consideramos que tenemos que hacer un feminismo que atendamos también otras discriminaciones que afectan a los sectores que forman parte de nuestro movimiento, ¿no? ¿Qué temáticas se van a abordar, principalmente, fundamentalmente en esta cita, en esta jornada? Alba. Bueno, pues, las temáticas van a ser diversas. Sí que es cierto que hemos tenido que escoger, ¿no? Porque nos hubiera gustado tocar muchos temas. Vamos a tener dos mesas redondas, una por la mañana y otra por la tarde. Inauguraremos la jornada, pues, personas de la coordinadora provincial. Y en la primera mesa, pues, sobre todo vamos a hablar desde una perspectiva primero, sobre todo, para ver qué tenemos que desmontar para volver a construir, ¿no? Entonces, bueno, pues, primero una intervención un poquito más genérica con la compañera Nazare Castro, que es una investigadora, pero que investiga desde los activismos. Y, bueno, cómo hacer comunicación desde una perspectiva feminista y cómo crear nuevas estrategias comunicativas. Y luego va a venir la compañera María José Barrera, que proviene del colectivo de prostitutas de Sevilla, que va a hablar de trabajo sexual con derechos, con la necesidad de que tengamos en cuenta, bueno, pues, cuáles son las circunstancias de estas mujeres y también que, bueno, que tenemos que realizar no solo una protección de sus derechos, sino también el arrope desde los feminismos para que, bueno, pues, es un sector muy estigmatizado, ¿no? Tenemos que eso tenerlo en cuenta, que no es simplemente el ser mujer, sino lo que conlleva estar ahí, ¿no? Y luego por la tarde tendremos otra mesa redonda hablando también, bueno, pues, de estrategias, de puestas en práctica, ¿no? Porque lo que queremos también con estas jornadas es tomar ideas, tomar ideas de situación actual, saber qué cosas se han hecho en otros sitios, ¿no? Por eso también vienen algunas compañeras de Sevilla, como la compañera Valentina de Mujeres Supervivientes, hablan, ¿no?, sobre el contexto de mujeres migrantes y desde los feminismos decoloniales y antirracistas. Va a venir las compañeras de María Violeta de Sanluca, que son, además, trabajadoras del hogar y de los cuidados y van, y del sector de la limpieza, y nos van a hablar de cómo está esa situación en la lucha, la lucha de ese sector, ¿no?, laboral. Y por último, le compañere Níguas Calona, que nos va a hablar sobre el transfeminismo, la situación trans y cómo construir alianzas. Y creo que eso también es otra parte muy necesaria de aprendizaje, de autorrevisión y para seguir adelante, para seguir construyendo, que es a lo que vamos. Bueno, siete colectivos en total de toda la provincia os habéis unido, ¿no?, os habéis querido unir para poner en marcha y llevar a cabo esta primera jornada de activismo feminista de la provincia de Cádiz, dejando claro esa apuesta por ese feminismo inclusivo, ¿no? Preguntarte, Alba, ¿qué viene a aportar este feminismo a la sociedad actual? Bueno, pues yo creo un poco ya lo iba planteando antes, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, cuando hablamos de cualquier problemática que tenga relación o vinculación con el género, pues tenemos que atender otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, alguna de las cuestiones que nos plantean las compañeras migrantes es que gran parte de la violencia que reciben, institucional, social, etc., proviene del racismo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir una sociedad en la que haya una liberación de las mujeres si no atendemos también la lucha antirracista? ¿O no cuestionamos la ley de extranjería? Entonces, creo que cómo hacer sororidad, cómo ser compañera si solo atendemos lo que nos une y qué pasa con esas cosas que no nos afectan de manera directa cuando no encarnamos esa realidad, ¿no? En este caso, digo, de las compañeras migrantes por una realidad que yo no tengo, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que poner los oídos para escuchar y tenemos que poner el cuerpo en esas luchas porque si no, ¿qué compañeras vamos a ser, no? Así que creo que si queremos construir alianzas, si queremos ser aliadas, pues tenemos que aprender y ahí estamos. Bueno, este encuentro, además, Alba, es un buen síntoma de esa unión, ¿no? Que mantenéis y que tenéis, ¿no? Los colectivos feministas de toda la provincia de Cádiz y también, por supuesto, hay que agradecerlo, ¿no? Esa unión porque, en definitiva, lucháis por esos mismos objetivos, ¿no? Sí, bueno, pues creo que el último encuentro nos ayudó a precisamente a reencontrarnos, ¿no? Nunca mejor dicho, a volver a poner sobre la mesa cuáles eran las situaciones que teníamos, a plantear, bueno, pues líneas comunes, aunque obviamente somos independientes y los colectivos de la provincia pues somos diversos por muchas cosas, por la zona geográfica en la que estamos, por el número de personas que están en nuestros colectivos, hay algunos colectivos que han surgido nuevos después de la pandemia, como es en el sector y en Jarana, otros que llevan muchísimos años, algunos se desactivaron un poco, se están volviendo a activar y también, bueno, pues hay colectivos rurales, otros urbanos. Bueno, tenemos que tener muchas cosas en cuenta pero con nuestra autonomía, pero colaborando, creando red y también creando red con otros colectivos que, bueno, pues por ejemplo, muchos que con los que ya colaboramos aquí por ejemplo en la ciudad de Cádiz a través de la comisión 8M y que también van a asistir a esta jornada como puede ser el colectivo LGTBIQAGOIS o la Asociación Pro Derechos Humanos que convoca ese mismo día una concentración a la que no podemos asistir pero la hemos apoyado. Y bueno, pues en esa estamos. Y ya estoy viendo que estáis poniendo algunas de las imágenes de la concentración de que vamos a ir después de la jornada. Eso es, convocada a otra concentración. Va a ser el día de mañana bastante intenso de reivindicaciones en este Día de los Derechos Humanos que también, por supuesto, vais a estar presente en esa concentración a las 7 de la tarde en San Antonio en este caso. Sí, bueno, se ha convocado a nivel estatal una concentración para defender los derechos trans que los derechos trans también son derechos humanos y bueno, pues diversos organismos de la ciudad pues también han convocado aquí en Cádiz aunque hay una macro manifestación presumo a nivel estatal en Madrid pero hoy se han convocado en muchísimas ciudades iremos no solo quienes convocamos aquí en la ciudad sino que también las compañeras de otros colectivos de la provincia que están aquí a causa de la jornada pues lo iremos después porque es a las 7 de la tarde en la Plaza San Antonio así que ahí estaremos a apoyar a los compañeros trans allí. Bueno, invitamos a todas y todos aprovechamos esta ocasión para invitar a todas las personas que nos están viendo para que acudan a esta concentración por supuesto de mañana por la tarde mucho éxito en esta primera jornada de activismo feminista de la provincia Alba, seguramente que va a ir muy bien muchísimas gracias por atendernos muy amable, estamos en contacto. Vale, muchas gracias. Un saludo, que vaya bien. Bueno, vamos a seguir ya se lo hemos adelantado y nos acompañan aquí dos personas en el plató del Mirador vamos a hablar de ese concierto solidario que va a tener lugar el 16 de diciembre en la sala BKL, si no me equivoco de la báscula así que saludamos de nuevo a Nico Montero bienvenido de nuevo Nico y muchas gracias por estar aquí con nosotros este ratito. Gracias, un placer, un placer. Ana Gómez también nos acompaña esta mañana le damos la bienvenida ya es coordinadora del proyecto Blatas Mujer Gades bienvenida de nuevo al Mirador Ana. Muchísimas gracias. Seguro que tiene muchas cosas también que contarnos en cuanto a defensa de los derechos de las mujeres. Así será, sí. Ana y Nico en este caso Nico haces este concierto como muchos otros lo que llevas en tu trayectoria con la mejor de tus intenciones y dejándolo todo y poniendo ese corazón y esa buena energía con lo que haces con todo lo que haces. Así es esa es mi trayectoria sí yo siempre digo yo no me gano las papas con esto de hecho no cobro por mis conciertos todos mis discos son para fines solidarios y benéficos los beneficios acabamos de publicar el disco número 17 más de 100 copias ya editadas y partidas por el mundo y todos mis conciertos más de mil ya desde que empecé con 19 añitos tienen siempre esa finalidad de intentar hacer un servicio a la gente es música alternativa pero alternativa en desde dónde se hace cómo se hace para qué y por qué he huido siempre del mercantilismo en todo esto de fichar por compañías discográficas he huido de todo eso de todas esas vorágenes me han llegado ofertas porque parece ser que no lo hago tan mal y he dicho no esto es otra cosa y yo con mi música intento regalar un mensaje que a la gente le ponga las pilas que le dé esperanza intentar poner los ojos en la realidad y sobre todo con mis conciertos y mis discos ayudar a sostener realidades entonces en todos estos años hemos hecho muchas cosas sería para hablar mucho y me siento muy satisfecho me surgió esta oportunidad con esto totalmente estoy en sintonía con el proyecto Mujer Gade y con ese trabajo con mujeres en contexto de prostitución y dije venga vamos a ello así que el 16 va a ser una fiesta estaré además con toda mi banda unos musicazos muy buenos muy buenos profesionales de la música que me acompañan por España por Europa América Latina etc. en los conciertos y va a ser un gustazo pues disfrutarlo y compartirlo y también apoyar aquí al proyecto de Mujer Gade toda ayuda es bien recibida Ana para ofrecer esa seguir ofreciendo esa respuesta a estas mujeres con situación de especial vulnerabilidad ¿cómo os llega la propuesta de Nico a Mujer Gade al proyecto? pues nos llega a través de una de nuestras compañeras concretamente de Gemma Herrero que es la que se encarga de todo el tema de recaudación de fondos de captación de fondos de todo el tema de comunicación y entonces bueno pues se pone en contacto con Nico y bueno y Nico no se lo piensa dos veces sino dice que sí a la primera y ya te digo nosotras estamos encantadísimas de que nos apoye y que nos acompañe también en el camino bueno me gustaría Ana que hicieras un breve resumen ya sabemos que da para mucho la labor tan importante que hacéis en Oblatas ¿cuáles serían esos ejes principales por los que pivota vuestro proyecto aquí en Cádiz y si quiere contarnos un poquito la historia bueno intento ser breve a ver la congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor nace allá por la segunda mitad del siglo XIX y nace con el objetivo de acompañar y de estar al lado de mujeres que se encontraban en ese momento en contexto de prostitución con idea de darles aquellas herramientas necesarias para que ellas puedan desarrollar sus capacidades y para que ellas solas de forma autónoma puedan encontrar alternativas reales a la situación en la que se encuentran están presentes en 15 países y en Europa concretamente estamos presentes en España Italia y Portugal en España hay 14 proyectos algunos son centros de acogida y otros centros de día o incluso mixtos y en Cádiz concretamente lo que hay es un centro de día que se llama proyecto Lata Monjergades trabajamos como decías en varias áreas nuestra labor se desarrolla en varias áreas una de ellas es el área de intervención en donde hacemos intervención en contexto con idea de detectar aquellas mujeres que están en situación de explotación y de trata acompañamos atendemos no solo en la intervención en contexto sino después también en la intervención en el propio proyecto donde se le abre como un itinerario donde se marcan objetivos a corto a medio y a largo plazo siempre bajo la voluntariedad de la mujer respetando sus ritmos y evidentemente poniéndola a ella en el centro de nuestra intervención y siendo ella la protagonista de todo momento en todo momento por otro lado trabajamos en el área de formación y empleo super importante tienen que pasar por un proceso de formación para después poder pasar a los cursos especializados con prácticas en empresas otro área que trabajamos es la incidencia política y la sensibilización social que nos parece fundamental entendemos que una sociedad progresista digamos tiene que estar informada tiene que saber de aquellas necesidades de otras personas y sobre todo de estas mujeres que por diferentes motivos no se le están vulnerando sus derechos fundamentales porque no lo he dicho pero nosotras la labor que hacemos la hacemos basándonos en que la prostitución la explotación y la trata son manifestaciones de violencia machista y por tanto tenemos que abordarlas como tales y por último bueno pues el área de todo lo que tiene que ver con la coordinación la gestión la comunicación y todo y de forma transversal pues trabajamos lo que es nosotros denominamos self-guarding que es un protocolo que se activa para mantener todos lo que son los entornos protectores y de cuidado mutuo y básicamente bueno eso muy resumido es lo que hacemos bueno mañana también será un día una jornada importante en esa defensa de los derechos humanos es necesario Nico dar a conocer la labor la importante labor que realizan asociaciones como Mujer Gade y otras tantas que trabajan un poco como hormiguitas para apoyar y acompañar a los que más lo necesitan en este caso totalmente son el corazón del mundo en un mundo que muchas veces no tiene corazón y los voluntarios de Mujer Gade de tantas realidades hacen una labor encomiable y son el contrapunto son los peces de ciudad que van a contracorriente en un mundo globalizado con un capitalismo muy individualista e insolidario los voluntarios de tantas asociaciones de tantas realidades sosteniendo tanta vulnerabilidad y tanta intemperie son un guiño a la humanidad y son aquellos que dignifican la humanidad en tiempos de guerra de incertidumbre y de insolidaridad gente como como la gente de Mojero Blata y tantas realidades en Cádiz si miramos a la Fundación Tortés o Tierra de Todos etcétera hay tanta buena gente entregando su tiempo generosamente altruistamente son un regalo y yo con mi música intento siempre poner el foco ahí el concierto no solamente es para intentar recaudar fondos que hace falta y es necesario sino también para visibilizar y por eso las canciones que hago todas van siempre encaminadas a intentar poner el foco en alguno de estos proyectos y en la gente que los sostiene son ya digo el corazón del mundo en un mundo muchas veces triste y frío y hoy precisamente yo me dedico a de vez en cuando a escribir columnas en la voz de Cádiz y he hecho una columnita que os recomiendo que leáis que se llama así el corazón del mundo y hablo sobre los voluntarios estamos en la semana del voluntariado y de derecho humano va todo unido de la mano y hago una columnita que os recomiendo que leáis y que disfrutéis sobre tantas personas tantos hombres y mujeres que están sosteniendo tanta realidad bueno tienes tantas facetas Nico no para no para yo miro para atrás veo las cosas que hago y digo chiquillo como has podido ser director de un instituto llevo en Cádiz la presidencia de la comisión de escolarización escribo en la voz hago canciones ahora estoy haciendo un musical y miro para atrás y digo yo como ha sido posible yo creo que Dios me da fuerzas y que duermo poco bueno Nico que nos has preparado para este concierto especial del 16 de diciembre en la báscula y unos temas maravillosos que nos puedes adelantar pues mira son unos temas yo hago muchos temas y canto en muchos ambientes entonces dependiendo de donde vaya voy a universidades voy a prisiones a veces voy a encuentros puramente donde hago música cristiana contemporánea que es un género que trabajo mucho en la sala BKL voy a hacer el mismo concierto que hemos hecho en la sala Galileo hace un par de semanas que estuvimos cantando allí que fue una experiencia chulísima esa sala llena la gente en pie fue una experiencia muy bonita de uno de los momentos vamos a ver imágenes también así que bien pues mira el mismo concierto que hemos hecho en Galileo que hemos preparado con mucho cariño lo vamos a hacer aquí son temas evidentemente canciones con valores ahí hay un poquito de todo tocamos mucho frente hablamos del racismo hay una canción que he preparado que se titula por una sola que va sobre la trata porque la trata de personas y la prostitución es la esclavitud del siglo XXI hay una canción específica que he hecho sobre ese tema que vamos a estrenar ese día y hay muchos temitas hay una que va sobre la cultura del pelotazo he hecho una canción sobre no perder el espíritu aventurero que se titula el arca perdida donde voy hilando siete películas de Harrison Ford un actor que me encanta una canción ingeniosa y también hay una trilogía sobre el amor he hecho tres canciones de amor muy interesantes una sobre el amor en mayúsculas otra sobre el amor en silencio y hay otra que se titula Quédate que es un estreno no se ha cantado nunca en ningún sitio y la vamos a cantar en la báscula por primera vez entonces hay un batiburrillo de dos o tres canciones que tocan muchos temas el amor el desamor el espíritu aventurero la solidaridad temas de valores humanos que siempre me gusta y bueno yo creo que hará que la gente se vaya con energía con ganas de vivir que se lo pasen bien habrá sus dosis de humor que me gusta meter en las cositas que voy contando y una cosita muy completita sobre todo la idea es que la gente salga esperanzada yo creo que la música tiene la cualidad de alentar remover invitar al cambio a la transformación pero también sirve para consolar para ayudar para calmar para acariciar para abrazar para que la gente se vaya bueno del concierto con las pilas cargadas esa es mi idea mis músicos van a poner todo ahí toda la cara en el asador y creo que va a ser una cosita muy chula que no se olvide la gente de pillar las entradas que se están agotando ya eso es ¿dónde? es a través de una plataforma digital si entran en mis espacios de Facebook de Instagram y mi página web lo van a encontrar pero se llama la plataforma Vivetix a través de Vivetix pueden encontrar el concierto de Cádiz en la báscula y adquirir las entradas hoy ya en este mundo digital todo se pilla por internet con el móvil así que que se animen también hay una fila cero para el que no pueda venir y quiera colaborar con el proyecto porque estos proyectos pues no viven del viento del aire y necesitan que la gente apoye y en tiempos de crisis solidaridad Ana ¿qué supone para vosotros esta cita este concierto para el proyecto? supone un gran empujón digamos a la labor que estamos haciendo y es lo que decía Nico es que a través de la música y a través de sus canciones también se sensibiliza y es lo que decía antes que es fundamental que la sociedad vea la realidad por la que pasan muchas mujeres y entonces bueno pues a través de este concierto pues también va a ser posible así que animamos a todas aquellas personas que quieran pasar un reto agradable y además bueno pues apoyarnos pues que que el viernes 16 a las 8 y media de la tarde nos acompañen bueno sabemos que Nico no para y allá donde va contagia esa pasión ¿no? que tiene por la vida ¿no? que eres todo un ejemplo por supuesto Nico has estado hace poquito que estuviste en Madrid la sala Galileo creo que ayer estuve ayer o antes de ayer el miércoles que esta semana es un poco complicada estuviste en Alicante el 16 de diciembre estás aquí en Cádiz y el 17 si no me equivoco también tienes otra cita importante aquí en la ciudad también el 17 otro concierto solidario se celebra la jornada por los migrantes y el secretariado diocesano de migraciones de Cádiz pues ha organizado un concierto el día siguiente el 17 a las 8 y media también que es una obra maravillosa en San Felipe Neri y ahí vamos a hacerle un sentido homenaje al padre Gabriel fallecido hace poco el padre Gabriel fue el alma de Tartesos un cura entrañable que dedicó su vida a los más necesitados y además muy querido en muchas latitudes no hace mucho tuve yo una videoconferencia con el cardenal Osoro hablando de una cosa bueno una historia y la única pregunta que me hizo el cardenal Monseñor Osoro fue oye ¿cómo está el padre Gabriel? la envergadura de este hombre el padre Gabriel uno de esos santos del día a día cotidiano se nos fue tristemente y vamos a rendirle un homenaje vamos a rendirle un homenaje a su labor a Tartesos a toda esa realidad que él ha gestado con la asociación Cardín total que nos vamos a juntar allí en San Felipe Neri mucha gente de todo Cádiz de la diócesis de muchas parroquias y bueno también tiene su connotación solidaria para intentar recaudar fondos para el secretario de cesano de inmigraciones y refugiados y va a ser un momento también para poner el foco en esa realidad tan doliente de la inmigración y en estos tiempos en los que a veces sale a colación cierta ideología un poquito rara que vea a los inmigrantes siempre como amenaza como los que vienen a robarnos las cosas como delincuentes en fin en tiempos raros y convulsos pues un mensaje de solidaridad de esperanza de acogida también a todos aquellos que en muchas ocasiones huyen de la barbarie huyen de situaciones muy problemáticas vienen como refugiados y solamente piden y reclaman que se les acoja para poder trabajar y ganarse la vida de nuestro país así que bueno vamos a hacer una cosita bonita ahí estarán muchos chicos también de Tartesos inmigrantes que están ahora mismo en Tartesos que han llegado a España en los últimos dos o tres meses van a venir al concierto ellos siempre los invito a mis conciertos en Cádiz y los disfrutan mucho lo pasan bien también vendrán al de la báscula de las Oblatas y nada va a ser una celebración conjunta nunca mejor dicho por los derechos humanos y para poner el foco en la necesidad de política también de acogida de apertura y de tolerancia y de respeto contra la xenofobia y contra cualquier sede de racismo bueno imagino que algún alumno y alumna de tu centro te acompañará en alguna de estas citas solidarias y los profes y los profesores en mi claustro tengo ya mi grupi que me siguen que estarán también allí y vienen y los alumnos también y además últimamente hago una cosa que me gusta mucho que estoy haciéndolo por toda España la verdad que son conciertos lo he hecho últimamente para alumnos y para profesores conciertos educativos últimamente lo último que he hecho ha sido en Murcia pero estoy yendo a muchas ciudades es concierto para los alumnos estos temas de educación en valores la música les llega yo intento hacer una música fresquita que suene a a pop rock actual que no suene a trasnochado con el reggaetón no me atrevo ni me planteo un tema que en fin ahí tengo yo por ahora no pero bueno el reggaetón y el rap son tareas pendientes pero hago conciertos educativos están muy interesantes en centros públicos y concertados y también estoy haciendo ahora conciertos terapéuticos para claustros hice uno hace poco en San Felipe Neri para todo el claustro y ahora voy a hacer otro concierto en Málaga y los profes que están muy baqueteados yo lo veo día a día también a veces el paso de los años y las leyes educativas en fin todo esto hace que algunos se quemen un poquito y mis conciertos intentan darles un poquito de aire les cuento anécdotas batallas en fin como llevo 20 años de directivo se de qué va el rollo y les canto canciones que intenten también reavivar esas llamas de la vocación del profe y del docente que es maravillosa entonces le damos conciertos terapéuticos y la verdad que está muy bien y lo estoy disfrutando mucho es una cosita donde yo nunca había investigado bueno pues a seguir creciendo y nada ahí vamos hay que anotar esa página web Ana viventix.com a través de esa página web pueden adquirir esas entradas para el 16 de diciembre en ese concierto a beneficio del proyecto Hola a Tamujregades anotamos esa web vivetix.com vivetix.com ¿Quieres comentar algo más Ana? Bueno pues agradecer el espacio que nos brindáis agradecer a Nico enormemente bueno pues su apoyo y nada lo he dicho que quien quiera pasar un buen ratito que se anime a acompañarnos el viernes 16 y muchísimas gracias por todo Bueno muchas gracias a los dos Nico gracias también por acompañarnos yo quiero agradecer también que no se me olvide a la delegación de juventud del ayuntamiento de Cádiz que nos ha cedido la báscula que nos ha apoyado en todo que cuando le planteamos la historia sin problema así que gracias al ayuntamiento por creer esto y facilitarlo Muy bien gracias y que tengáis buen día que vaya muy bien Gracias Marta Bueno vamos a dejarles con uno de los temas de Nico Montero que bueno hace poquito ofreció en la sala Galileo la mítica sala Galileo de Madrid que se llama el arca perdida le dejamos con este tema y enseguida regresamos aquí en el mirador Me gustaría llegar a los ochenta como Harrison Ford y a citar a las culebras con el látigo de Indiana Jones a ver si lo canso aunque solo por una vez y ganar en las estrellas lo que el suelo me negó ser el único testigo de una historia singular y vivir para contarlo aunque prefiero cantar convertirme en fugitivo perseguido por la ley y vivir una aventura seis días, siete noches en la isla del querer buscar en la isla del querer y encontrar en la vida buscar en la cantidad ojo el mi amor y el amor en la cantidad que buscar en la cantidad y encontrar la vida ¡Cállate! Hay que apoyar al comercio local, al comercio de proximidad y así lo hacen saber también desde esta asociación que trabaja para defender esos intereses y derechos de los comerciantes, decíamos, de esta zona gaditana. Ya hablamos con la Asociación de Comerciantes de Extramuros de la pre-campaña, podríamos decir, pero hoy vienen a presentarnos, en este caso la presidenta Alicia Reyes, esta campaña, los detalles de la programación de esta campaña que han diseñado con todo el cariño. Y para ello contamos con la compañía, decíamos, de Alicia Reyes, presidenta de esta entidad, ahí la están viendo en pantalla, así que si mal le damos la bienvenida. Alicia, bienvenida al Mirador. Gracias, buenos días. Muy bien, muy bien, muy contenta de estar con vosotros y presentar nuestra campaña de Navidad. Bueno, ¿cómo lleváis este mes intenso en la asociación? Cuéntanos. Pues la verdad que muy bien, muy contentos porque empezamos con la pre-campaña, como ya os adelanté, y ha tenido una repercusión, vamos, nos ha superado. Los rasca y ganas se han agotado y tanto el comercio como los clientes se han volcado. También los apartados que pusimos, estamos super contentos. Así que la campaña de Navidad pensamos que lo mejor era repetir ese rasca y ganas, poner en auge lo que es el regalo, el apoyo, sobre todo los vales, descuentos para los clientes. Los premios son la mayoría entregados por los socios, los socios son los que dan esos regalos y muy contentos. Hemos tenido una respuesta increíble. Los socios están apoyándonos muy bien y contentos ya, deseando poner los arbolitos en nuestras puertas, de los comercios, las banderolas con los reyes magos, dando la bienvenida a la Estrella Torienta, que es el nombre de nuestra campaña. Y siempre intentando aprovechar desde el año pasado, que fue nuestra primera campaña, que nos sirva todo. Aprovechamiento, reciclaje y cada vez creciendo poquito a poco, pero nunca dejar esa primera campaña que nos hizo tanta ilusión hacer. Hay que apoyar, decíamos antes, al comercio local, a los comerciantes que trabajan durante todo el año sin descanso, y además que han sido todo un ejemplo en esos últimos años, sobre todo con la pandemia. ¿No, Alicia? Pues sí, la verdad que es muy importante. Necesitan mucho apoyo, necesitan muchas ayudas, necesitan que los ciudadanos se den cuenta que estamos para ellos y por ellos, que la ciudad crece si ellos nos alimentan, y nuestros comerciantes están poniendo todo el empeño, tanto en dar descuentos, en apoyar al cliente, en dar a pagar a plazos, que no todo el mundo, todos los comerciantes venían bien y lo han apoyado. Y después de todo eso, el hacer la ciudad más grande, el comercio que crezca, el comerciante, si tú le inviertes a él, él le invierte en la ciudad, aunque estamos un poquito agobiados con impuestos, en fin. Exactamente, estamos en una situación delicada, ¿no? Y eso también... Desde la pandemia, desde la pandemia, el comercio lleva mucho atraso, lleva muchísimo atraso, entonces necesita eso, mucho empuje. Y es verdad que Cádiz es una ciudad muy solidaria, y desde que se empezó a impulsar el apoyo local, el apoyo del comercio local en Cádiz, sí vemos que han cambiado. Tú ves que se acercan los vecinos que antes pasaban por la puerta, entran. Y eso lo están notando los comerciantes. Esa mentalidad, ¿no? Entonces eso hace también que el comerciante siga luchando y siga con esa fuerza. ¿Y cómo ven o cómo esperan estas fiestas? Con incertidumbre, quizás, con optimismo, pero también con incertidumbre por todas las circunstancias. Yo creo que es positivo. Ya te digo, la pre-campaña ha sido maravillosa. Y desde que pusieron las banderolas, ¿cómo dicen? Que la gente ya ve el ambiente más de Navidad y están respondiendo muy bien. Bueno, imagino que diseñar y realizar, elaborar, poner en marcha esta campaña tiene muchísimo trabajo detrás y mucho esfuerzo, pero finalmente tiene su recompensa, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Somos una asociación muy joven. Vamos, tenemos dos años de funcionamiento en nuestra segunda campaña de Navidad. Y la verdad es que nosotros intentamos que los socios nos aporten sus ideas, porque ellos son los que están en la calle, los que hablan con la gente, los que atienden al público y saben lo que necesitan, realmente. Porque al ser comercio pequeño, la venta es detalle, detallista. Entonces va directa. Y ellos nos aportan muchísimas ideas. La verdad que es bonito cuando tú ves que tus propios socios están todo el día aportando, todo el día aportando, pues mira, pues esto. Después nosotros intentamos involucrarlos en todo. Las ideas que vamos teniendo se las vamos diciendo. Claro. Y estamos haciendo un equipo bueno, grande y bueno. Que participen activamente, que es de lo que se trata. Exactamente. Bueno, cuéntanos un poquito cómo va esa instalación del alumbrado en esta zona gaditana de Estramuros, Alicia. Pues ha habido un retraso. Sí. Yo sé que por parte del ayuntamiento han hecho todo el esfuerzo. Sé que Montemayor Mure es la que más lo está sufriendo porque ella tenía muchísima ilusión en ver esa avenida iluminada, como nosotros que estamos tantos años luchando. Incluso fiestas cedió parte del dinero de carnavales para que ese alumbrado fuera posible. O sea, que sabemos que han puesto empeño. Pero ha habido retraso. ¿Vos ha de última hora? Sí. La lluvia, la empresa nueva, en fin, ha sido un poco caótico. Pero esperemos que ya el lunes esté el alumbrado y se vea otra vez esa avenida. Bueno, el lunes 12 de diciembre se prevé, ¿no? Que finalmente este comité está alumbrado. No se sabe exacto porque está lloviendo muchísimo. Es verdad que el tiempo no ayuda. Pero bueno. La intención es apuesta y están trabajando en ello. Exactamente. Es lo importante, que vemos que la cosa va en marcha. Hablabas antes de la delegación de comercio. Siempre apoya, ¿no? Vuestra iniciativa durante todo el año, ¿no, Alicia? Sí. Empezamos con ellos a hablar así un poco enfadadete al principio cuando no éramos todavía en la asociación. Pero es verdad que ella, con Montemayor Muré, hay un apoyo total. Ella cree en el comercio local, ella lo apoya. Sí. Y lo notamos porque siempre está dispuesta a ayudarnos, nos escucha, nos pregunta y eso es importante. La verdad que por parte del ayuntamiento tenemos muchísimo apoyo. Por ahora no nos han dicho nunca que no, todo se intenta y ya con eso ves que tienen interés, que la cosa marche. Y la verdad que tenerla cerca es importante porque, igual que Cádiz Centro Comercial Abierto, somos una piña, la verdad. Ellos están unidos a nosotros. Nosotros pensamos que tenemos una colaboración fluida y eso es muy importante porque todos creemos en el comercio local. Claro. ¿En qué se basa principalmente? ¿No? En detalles de esta campaña, la Estrella Torienta, de este año, Alicia? Realmente vamos... Hablamos antes de esos regalos, de esos vales. Sí. Vamos a hacer un... Nosotros ponemos unos fotocalls en los parques de la ciudad que tienen diferentes cosas de Cádiz y ahí se va a hacer un concurso de fotografía. O sea, quien suba toda la fotografía de todos los fotocalls, es la más votada, se premirán con vales de 50, 40, 30 y 20 euros para gastar en los comercios y en los bares asociados a Astramur. Y los vales descuento porque íbamos a hacer, vamos, repetir lo que es los rasqueganas, ya que teníamos pensado otra cosa, pero como han tenido tanto éxito, hemos pensado que había que hacerlo. Hay que estar atento a las redes sociales, ¿no? De vuestra asociación. Te lo digo, nosotros tenemos en los fotocalls un QR que te manda directamente a la landing page donde viene toda la información. Y después tenemos en Instagram, asociación comercio-extramuros y el fotocall te manda a la dirección de comerciantesextramuros.es. Vale. Ahí estamos viendo el cartel de vuestra campaña, Alicia, a través también de ese código QR, ¿no? Exactamente, ese es el QR, el código QR y aparte está en la cartelería que está en todos los locales asociados. Vale, perfecto. Bueno, es sencillo y seguramente va a tener también buena respuesta porque, como bien dice, nuestra ciudadanía, los vecinos y vecinas de Cádiz son muy solidarios, ¿no? Y así lo demuestran cada día, ¿no? Pues sí, aparte nuestros socios siempre le explican al cliente porque hay personas mayores que no saben acceder al QR. Entonces ellos sin problema les informan de todo, dónde tienen que recoger los regalos y todo. Bueno, pese a las circunstancias tan complicadas que estamos viviendo, ¿no? Con la guerra de Ucrania que también nos afecta, tiene sus consecuencias, ¿no? Aquí en España, esa subida de precio, en fin, todo lo que nos está viniendo. No hay que perder la ilusión, ¿no? Y por estas fechas y la magia y desde ACEX ponéis pues todo vuestro esfuerzo para hacer posible esto, ¿no? ¿Qué mensaje trasladaríais a las personas que nos están viendo para estas fiestas? Pues que piense que el apoyo al comercio local es el apoyo a la ciudad, que el dinero vuelve y se queda aquí, que es lo importante. Y sobre todo eso, que no pierdan la ilusión que las navidades son familiares para disfrutarlas y que yo entiendo que la situación está muy crítica, pero con el cariño de tus vecinos y con el cariño de la gente de tu ciudad vamos a salir para adelante. Bueno, mensaje positivo, como siempre, Alicia. Vamos a animar a todas las personas que nos están viendo a que se acerquen por esta zona de Estrasmuros porque ofrece una gran variedad de productos y de servicios y pueden encontrar un detallito, un regalo especial para esta fiesta, ¿no, Alicia? Pues sí, somos más de 150 asociados. Tenemos de todo, o sea, hay de todo. No pueden decir que a Azex no les falta algún artículo que necesiten, desde zapatería, textil, mercería, lencería, tenemos de todo. Y si no, pues ya que nos lo vayan comunicando en nuestras redes sociales e iremos buscando esos socios que nos faltan. Motos Payán también, que se nos asoció hace poco. Es un comercio fuerte. Atentos también a las necesidades de los vecinos y vecinas de la zona, ¿no? Que también imagino que se acercan. Bueno, las puertas de la asociación evidentemente están abiertas para cualquier duda o si quieren consultar alguna información, ¿no? Si necesitan algo. Exactamente. Si no encuentran algún comercio que les interese o cualquier inquietud o alguna cosa que no les haya gustado de nosotros. Nosotros pensamos que las críticas también son constructivas. Claro. Bueno, además los pequeños y pequeñas también tendrán protagonismo en esas actividades que se han preparado a partir de, bueno, en unos días, el 18 de diciembre. Toda la familia puede ir a esas actividades, talleres, cuentacuentos, títeres, en fin. Hay mucha iniciativa también organizada por el ayuntamiento de la mano de vuestra asociación, ¿no? Sí. Y además el año pasado tuvo una aceptación maravillosa. Y ha crecido este año, como no podía ser de otra forma. Porque tuvo tal acogida que se lo comunicamos más. El ayuntamiento se dio cuenta. La gente iba siguiendo el recorrido porque no se quería perder nada. Los niños lo disfrutaron increíble. Y iban a todos los comercios. ¿Dónde van hoy? ¿Dónde van? Y preguntando con una inquietud, con esa ilusión que es muy bonita. Y la verdad es que nos gustó mucho. Y esperamos que este año sea exactamente igual. Además se va a realizar en diferentes ubicaciones de extramuros. O sea, que no es en un punto fijo, sino que se hace un recorrido, diríamos, ¿no? Claro, cada día suele ser en un barrio diferente, en una zona diferente. Y yo que vivo en Puntales, por ejemplo, ese día fue increíble. Gustó mucho y todos los vecinos me preguntaban, ¿y mañana dónde van? Porque gustó, la verdad que sí. Estuvo muy bien. Bueno, hay que animar a esa participación de todos los vecinos y vecinas de Cádiz, ¿no? Que también es una parte muy importante para esta campaña, para que tenga éxito y siga adelante, ¿no, Alicia? Pues sí, tienen que apoyar al comercio. Nosotros estamos para ellos y por ellos. Y nada, que se animen, que Cádiz es muy bonito. Tenemos los soportales que vas paseando, no te llueve, la verdad. Y los comercios nuestros están muy recogidos en sus barrios y es muy agradable. Las aceras son anchas, en fin. Ese alumbrado tan bonito que nos van a poner este año. Claro que sí, en nada, en unos días. Hay que pasear, disfrutar de la ciudad y del comercio. Exactamente, pese a la lluvia y eso que están en sus últimos días, pues hay muchas actividades para que ofrecer la ciudad. Exactamente, muchísimas. Bueno, no sé si quieres comentar algo más, Alicia, antes de finalizar. Pues nada, agradecer a los clientes de nuestro comercio el apoyo que hemos tenido en el Black Friday, en la precampaña, que de verdad que muchísimas gracias a todos y también a nuestros comercios asociados, como no, por creer en nosotros, por creer en el comercio y por sentirnos apoyados y cada vez más fuertes, con más voz y más fuertes. A seguir creciendo también, dos años, pero bueno, la verdad que está teniendo muy buena aceptación. Esperamos, nosotros realmente queremos que todo extramuro se asocie, todo el comercio sea uno. Cuanto más seamos, más fuertes y más voz. Y más vamos a darle a la ciudad, que le hace falta. Y muchos beneficios tiene asociarse también a... Hombre, nosotros, por supuesto, nosotros, aparte de nuestras campañas, es asesoramiento, estamos al cuidado de ellos. Si alguno necesita algo, por ejemplo, muchos comercios que no estaban digitalizados, creemos que es indispensable hoy en día. Entonces, todas las dudas que tengan cuentan con nosotros para resolvérselas. Muy bien, pues un placer haber compartido contigo ese ratito. Buen día, ¿eh? Felices fiestas también. Muy bien. Bueno, seguimos en este mirador, vamos a hacer una breve pausa, pero bueno, a la vuelta les contamos más asuntos interesantes. Hasta ahora. Seguimos en este programa, tenemos más informaciones que compartir con vosotros en esta jornada de viernes, 9 de diciembre. Bueno, ahora queremos saludar a nuestra próxima invitada, que se encuentra, en este caso, de manera telemática. Ella es Encarna Orozco, vicepresidenta de la Asociación Calor en la Noche, porque seguimos interesados en esta casa, en esa campaña, que están llevando a cabo estrellas en la Navidad, que cumplen ya más en esta asociación. Es una bonita iniciativa, como saben, impulsada por esta entidad para llevar la ilusión y la magia de la Navidad a las personas sin hogar y también a las personas, a los colectivos con más dificultades, ¿no?, que atienden, y bien saben diariamente, esta asociación en nuestra ciudad. Ya se ha cerrado el plazo de inscripción de esta campaña, pero seguro que han sido muchos los gaditanos y gaditanas que se han querido sumar a ella. Vamos a preguntárselo a Encarna Orozco, que la han visto hace un segundo en pantalla. Encarna, bienvenida de nuevo al Mirador. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Pues estamos totalmente ocupadísimos. No te puedes hacer una idea de cómo estamos. Bueno, gracias de nuevo por atendernos. Como bien dices, es un mes de mucho trabajo en la Asociación Calor en la Noche, ¿no? Sí, es un mes en el que estamos totalmente en activo, atendiendo continuamente. Bueno, ahora mismo estoy en mi trabajo, pero el teléfono de calor en la noche lleva desde las ocho de la mañana sin parar. De llamar estrellas, de consultar cosas, de horarios, de un millón de los voluntarios que tienen que venir este fin de semana, organizar los turnos para que vengan. Yo estoy todo el fin de semana entero, pero claro, necesitamos ayuda de nuestros compañeros, que organicen los paquetes, que clasifiquen. Y entonces estamos ahí organizándolo todo en cada uno de sus trabajos. Claro. Bueno, vamos a hablar en unos minutitos de este fin de semana de lo que hay previsto en esta Calor en la Noche. Campaña, como siempre decimos, súper importante, una de las más importantes que tenéis en Calor en la Noche y que intentáis con ellas estar aún más cerca de las personas sin hogar de Cali. ¿No, Carla? Es una campaña importante, además porque hacemos llegar esta realidad a muchas personas que quizás nunca han estado en un comedor social, no tienen contacto con este mundo en el que a nosotros nos parece muy natural, porque llevamos muchos años, ¿no? Pero sí se visibiliza más esta realidad, la situación de estas personas. A la persona o al colectivo al que le llega una carta conoce algo de esa persona. Hay personas que escriben poco, que en sus cartas solamente quieren decir feliz Navidad o muchas gracias por ser mi estrella. Pero hay otras personas que quieren contar algo de su vida y entonces eso le llega a una clase de chicos, adolescentes, a una clase de niños pequeños, a una familia. Y estos días también el hecho de que todas esas estrellas vengan a lo largo de los desayunos. Hay muchas personas que en estos días nos dicen, ay, yo no me esperaba que esto fuera así, yo pensaba que un comedor era otra cosa. Entonces está muy bien que también llevemos esa realidad a personas que, por suerte, pues no necesitan de servicios sociales, no necesitan de ayuda. Claro. Bueno, Encarna, de momento sí que nos puedes contar cuántas personas se han inscrito en esta campaña, estar ellas en la Navidad, ¿no? Pues mira, dentro del plazo de inscripción, que fue del 15 al 25 de noviembre, como todos los años, se inscribieron 374. Tengo aquí anotado. Lo que ocurre es que hubo una incidencia porque la directora de un colegio quería inscribir al colegio completo y hizo una inscripción. Entonces realmente han sido 389 las estrellas que se han inscrito en la campaña Estrellas en la Navidad. Como había más estrellas que cartas, los que se inscribieron el último día, no queríamos decirles, había varias personas que ya se habían quedado sin cartas. No había más cartas. Entonces a esas personas tuvimos la posibilidad, los compañeros que hemos salido de ruta, de decir, bueno, pues si encontramos en la ruta, aunque ya estamos fuera de plazo, si encontramos en la ruta a alguien que no hemos visto antes, que no le hemos hecho su carta, tenemos esa posibilidad de hacerla. Por lo cual hemos conseguido que todas las personas que han querido hacer su carta puedan ver cumplido su deseo porque tengan una estrella adjudicada. Y todas las personas que se han inscrito en la campaña dentro del plazo, pues han tenido su carta. Qué bien. Bueno, hay mucho trabajo, como decimos siempre, en carna detrás de esta iniciativa tan bonita y tan emotiva. Imagino que se han superado incluso, no sé, si las personas inscritas a ediciones anteriores. Sí, desde la pandemia sí. Hace unos años hubo 400, poco más de 400, pero claro, las que se quedaron sin cartas, pues ya se les dio la posibilidad de si querían traer algún producto de higiene o alguna cosa. Pero yo esperaba que fueran menos. Sinceramente, yo este año esperaba que fueran menos personas. Y me ha asombrado muchísimo. Porque piensa también que yo hablo de estrellas. Bueno, hablamos con Encarna Orozco, vicepresidenta de calor en la noche de esta campaña Estrellas en la Navidad. De momento, decíamos, nos ha dado ese dato oficial de personas inscritas en ella. De balance, en definitiva, no podemos hablar hasta finales del mes de diciembre o principios de enero, que por supuesto estás invitada de nuevo a este programa. Pero sí también nos puedes comentar lo que adelantabas antes, ¿no? Este fin de semana que hay previsto realizar en calor en la noche en Carna. Pues mira, este fin de semana estamos haciendo la recepción de las estrellas. Vamos a estar allí en el comedor de los desayunos, en la calle Puerto Chico. En las redes sociales ya hemos colgado esta mañana tanto los horarios como la ubicación, por si alguien viene de fuera que pueda poner la ubicación y la lleve exactamente al local. Estamos hoy toda la tarde, mañana estamos por la mañana y por la tarde, y el domingo estamos por la mañana para recibir a esas casi 400 estrellas, que como te decía antes que sonar al teléfono de calor, no son 400 personas. Yo cuento 85 estrellas, pero detrás de una estrella hay un profesor, todos los alumnos de la clase que han hecho su felicitación, todos los padres que han colaborado. Entonces, esta tarde igual viene un grupo scout. El otro día me mandaban una imagen de un grupo scout que podéis ver en las redes sociales, 25 niños con cuatro monitores. Eso es una estrella, pero no es una persona. Entonces, exponencialmente, fíjate la cantidad de personas que están implicadas en esta campaña y que están ilusionadas por venir. Y esta tarde, pues, tanto esta tarde como mañana sábado, como el domingo, estaremos recibiendo a todos los que quieran venir, pues ya no hay restricciones. Estos dos años hemos pedido que vinieran dos personas nada más por estrella, pero el otro día me decía una profesora en un cole que la madre delegada había organizado una excursión para venir en el tranvía con todos los niños de la clase y todas las madres a tener cada niño porque les pedimos que traigan una estrellita para decorar el local, que lo tenemos sin decorar todavía y que pongan ellos sus estrellitas esta tarde. Muy bien. Bueno, sabemos que siempre estáis muy atentos y preocupados por la situación, por la realidad, sobre todo, de ese colectivo vulnerable como son las personas sin hogar y trabajando también, imagino, en esas campañas del frío, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Este año no hemos lanzado la campaña de las mantas porque, por suerte, la semana pasada un grupo scout había hecho en Puerto Real, un grupo scout que haya llegado en Puerto Real. Hicimos el agradecimiento porque han estado poniéndose en distintos sitios haciendo una campaña. Ellos, por su cuenta, nos dijeron que sí, lo queríamos y nos han traído muchas mantas. Entonces, no hemos lanzado la petición de que trajeran mantas porque físicamente no había espacio para guardarlas. Entonces, una vez que demos estas, sí lanzaremos la campaña, pero las estanterías de momento estaban llenas y cuando veamos que se necesitan más mantas, pues lanzaremos una campaña para que sigan trayendo mantas. Y otra campaña también muy bonita que es la de pon una manta en tu coche y esa la lanzaremos en breve. Muy bien. Porque es, llevas una manta en el maletero, no te ocupa lugar. Y si ves a alguien en la calle durmiendo al raso y que no tiene mantas, es tan fácil como preguntarle ¿Necesitas una manta? ¿Quitársela? Bueno, pues muchísimas gracias, Encarna, por atendernos este ratito. Gracias, que vaya muy bien. Estamos en contacto. Un saludo fuerte. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a seguir. Nos quedan unos minutos, por supuesto, en este programa de viernes, 9 de diciembre. Vamos a estar, seguimos bien acompañados ahora, como no, de la banda de Lano Rigby, bueno, de uno de sus componentes, de uno de sus miembros, José Manuel Peña, vocalista, guitarrista y pianista de este grupo, que siempre nos atienda amablemente en esta casa, en especial en este programa. Así que le damos la bienvenida, José Manuel. ¿Cómo estás? Buenas tardes ya. Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, no paráis, y vienes a hablarnos de un concierto de mañana en el Pelícano aquí en Cádiz. Un buen año para la banda, ¿no? Este 2022. Maravilloso. Lo hemos parado en todo el año y ponemos casi el punto y final, no final, casi, porque todavía nos quedan alguna otra cosita en diciembre. Hoy estamos en Rota, hoy viernes, mañana en el Pelícano, que para nosotros se ha convertido en nuestro cavern de Cádiz, por cómo es la sala y porque siempre que hemos ido, pues en los últimos dos años creo que hemos estado ya por lo menos cuatro o cinco veces y siempre nos ha ido muy bien, una en verano y otra por Navidad y esperemos que mañana, pues, lo vamos a tener, se necesita que hemos tenido otras veces. Bueno, esperemos que la ciudadanía, ¿no?, responda, no solo de Cádiz, sino de otros puntos de la provincia y también de fuera, ¿no?, a vuestros... Siempre han respondido, siempre han respondido, la sala hace una promoción del evento, nosotros también lo movemos mucho en Facebook, ahora mismo aquí en la tele y yo creo que, bueno, que la gente que vaya, como siempre los que han ido, pues se llevan más de dos horas de excelentes canciones, el buen hacer de la banda, la experiencia que tenemos ya y como te digo, hemos tenido un año que, bueno, para enmarcar y esperemos que el que viene sea todavía mejor. Rememorando esas bonitas canciones, ¿no?, que todos recordamos de los Beatles, ¿no? Rememorando las canciones y, bueno, yo siempre digo lo mismo, las canciones de los Beatles, o sea, nosotros tenemos un bloque que hay que hacer sí o sí porque son canciones que prácticamente nunca puedes quitar, ¿no?, hay un bloque, pero la gente puede pensar, bueno, otra vez que van a tocar lo mismo, nosotros siempre intentamos darle al público algo nuevo, una o varias, no una, sino un bloque nuevo de canciones, no repetir exactamente el mismo concierto que hicimos el verano pasado en el Pelícano. Entonces, bueno, pues estamos siempre renovándonos, por ejemplo, ahora de cara a enero pues vamos a coger el repertorio y vamos a decir, venga, vamos a montar 10 o 15 temas nuevos para ir de esta manera pues ir renovándonos y creo que es algo importante e interesante que lo hagamos nosotros y cualquier grupo, claro. ¿Qué tenéis planteado para el concierto de mañana en el Pelícano, José Manuel? Pues como te digo, lo que tocamos siempre, que yo creo que es un bloque que nunca puede faltar, canciones como esta que está sonando, como Let it be, Yesterday, Yerkan de Sam, son creo que canciones, yo más que canciones las defino como himnos, ¿no? Nunca pueden faltar en un tributo, pero siempre hay sorpresas, temas que desde la última vez que hemos venido aquí a Cádiz, pues desde este verano, como te digo, que fue en agosto cuando estuvimos la última vez, pues temas nuevos que hemos montado y la gente lo escuchara por primera vez y dirán, guau, han montado este tema, ¿no? Entonces, pues, eso siempre... ¿Alguna pincelada navideña por la festa en la que estamos? Hombre, pues ahora, ayer tristemente se cumplió el aniversario del asesinato de John Lennon, el 8 de diciembre, que tristemente es un nuevo aniversario, ya son 42 años, parece mentira, desde el año 80, recordaremos a John Lennon, por supuesto. Muy bien. Y nada, y seguro que la gente que vaya, pues va a tener bonitas sorpresas, nada más que digo eso. Eso, no nos puedes adelantar mucho más, claro, tienen que ir al concierto de mañana, ¿queda alguna entrada disponible? Sí, el ritmo de entrada va bien, se pueden comprar las entradas en Tique Entradas, te metes en internet, la página de Tique Entradas, pones el evento, la bandera no ríbe, el pelícano, y ahí te salen, pues todo, las entradas son a 10 euros y también se pueden comprar, pues, en la taquilla del pelícano, como siempre, con la gente que llega a última hora, lo que pasa es que es lo que digo siempre, el que vaya, pues se puede arriesgar a que, porque sabes que el pelícano, hombre, la sala es grande, pero hay un aforo, entonces, si por fortuna se venden de aquí a mañana todas las entradas que quedan, pues, hay un cubo para taquilla, pero claro, si llegas y también se han vendido las de taquilla, te puedes arriesgar a quedarte fuera, que nos ha pasado hace poco, vamos, que ha llegado gente, buena señal. ha llegado gente y no ha podido porque ya estaban vendidas las entradas, entonces, lo mejor es asegurarse. Exactamente, ¿a qué hora empieza el concierto? Empezará sobre las 10 y media más o menos, 10 y media, 11 menos cuarto, como muy tarde, pero yo creo que a las 10 y media puede estar ya que esté en marcha la cosa. Bueno, ya tenéis todo listo, imagino que ensayando, ¿no?, estos días previos. Sí, bueno, como te digo, hoy tenemos uno previo en Rota, hoy tocamos en un sitio en Rota, en un pub de Rota, y mañana pues venimos aquí, que para nosotros siempre es un placer venir a esta sala porque nos gusta mucho cómo suena la atención que tenemos y cómo es la sala y el público que tenemos siempre, ¿no?, que siempre nos gusta venir aquí porque es Cádiz y ya te digo que todas las veces que hemos venido pues nos ha ido muy bien, de cara al público, se ha llenado y esperemos que mañana pues se vuelva a llenar de nuevo y que la gente pueda disfrutar. Además, con un precio módico, asequible, teniendo en cuenta también las circunstancias. Yo creo que sí, que 10 euros por un concierto hoy día pues yo creo que es lo menos que se despacha, Y entonces, ya te digo, la gente que le gustan los Beatles tienen dos horas seguras de buenas canciones, de pasar un buen rato y creo que por 10 euros la relación calidad-precio pues sobra decirlo, pero yo creo que está bastante bien. ¿Estáis contentos con el balance, ¿no?, de este año? Aunque decíamos la cita de mañana no pone fin o no cierra, ¿no?, este 2022, tenéis otras citas también programadas, no sé si en diferentes puntos de la provincia, imagino. Sí, bueno, salimos, salimos de la provincia porque el 17 vamos a un evento privado al Viso del Alcor en Sevilla y terminamos el 18 en Medina Sidonia, nunca hemos tocado en Medina y tenemos un evento organizado por el ayuntamiento y ahí terminamos el año. Vamos, por ahora, por ahora. Y en diciembre pues yo creo que hemos tocado, creo que este de mañana es el cuarto más otros dos, seis conciertos con todo el tema de zambombas y todo el tema navideño no está nada mal. Yo recuerdo otros años por otra época que hemos tocado muy poco porque realmente lo que la gente demanda más en esta fecha pues es el ambiente navideño. Pero que bueno, que no nos podemos quejar y seis conciertos para ser diciembre que suele ser un mes flojito del año pues no está nada más. Entonces pues a empezar enero con fuerza, febrero y a seguir el 2023. Ayer tuvimos una comida al grupo para celebrar el año y yo creo que nos lo merecemos porque hemos trabajado mucho, muy duro y hombre, la gente que nos está viendo últimamente pues ve cómo evolucionó la banda, cómo hemos crecido, cómo suena y nada, y estaremos mañana en el Pelicano para dar siempre lo mejor. ¿Cuántas personas forman parte a día de hoy de la banda? Somos cuatro, lo que pasa que Marta sabes cómo son los grupos. El grupo lleva ya bastantes años en activo, lo que pasa que en los últimos años pues ha habido una serie de cambios y de hace dos años para acá que entró el último componente pues fue cuando la banda ha hecho así hacia arriba y todo el mundo que nos ve ahora dice guau, se nota cómo ha bien mejorado, cómo ha cambiado todo y cómo ha evolucionado que al final se trata de eso. Cada vez nos arriesgamos más montando temas más complejos ya de la última época de los Beatles que son temas muy sinfónicos con muchos arreglos, muchas cosas y como yo digo es un poco arriesgar, rizar el rizo pero yo creo que la gente luego hacer eso en directo en directo riguroso directo nosotros no llevamos ni una pista grabada lo que suena es lo que suena para bien o para mal y ahí estamos cuatro haciéndolo temas que ni los propios Beatles llegaron a hacer en directo porque los Beatles en el año 66 dijeron adiós a las giras y entonces nosotros tocamos hasta el final de su carrera temas ya te digo que de cara a hacerlos en directo tienen su complejidad pero no nos importa porque lo hacemos siempre con el corazón con el alma y con esa profesionalidad y esa andadura por lo menos lo intentamos transmitir y ayer estábamos hablando durante la comida cómo tocan otros grupos cómo tocan este tema no comparándonos pero diciendo bueno cómo tocan esta gente cómo lo tocamos nosotros y yo creo que lo importante más que eso es transmitir las canciones que le llegan a la gente y con eso pues nos sentimos más que satisfechos porque sabemos que lo que hacemos lo hacemos de verdad bueno la ciudadanía responde tiene ganas de disfrutar y de apostar también es importante apoyar y apostar por la buena música y la música local de nuestra tierra sí porque todos estamos repartidos por aquí hay uno que vive aquí en Cádiz el bajista yo vivo en Jerez el otro guitarra vive en el puerto de Santa María entonces estamos repartidos cuando nos preguntan de dónde soy digo mira la bahía de lo que es la bahía de Cádiz cuando salimos fuera nos preguntan y se trata de eso de que al final llevar el nombre un poco de la provincia de Cádiz que somos la banda de referencialismo de la provincia y vamos a intentar hacerlo bueno porque hemos salido de la provincia y cada vez tenemos nuestras expectativas nuestro objetivo a salir y ahora mismo yo creo que la banda bueno creo no estoy completamente seguro que está preparada para tocar en cualquier punto de España cualquier teatro o incluso del extranjero porque ya te digo que las críticas que estamos teniendo de gente muy entendida son muy favorables yo creo que eso es por algo bueno expectativas altas también para el año que va a comenzar en unos días que parece mentira 2023 ¿tenéis alguna chica cerrada? tenemos ya muchas fechas en enero en febrero ahora antes de entrar aquí al plató pues estaba hablando en whatsapp por gente que ya se interesa por fechas en enero en febrero estamos ya por marzo y entonces claro pues ocurre a veces que te llamen dos semanas antes ¿cómo tenéis este sábado? entonces tienes que decirle mira lo tengo hace ya tres meses cerrado vamos así en esa línea y ya te digo nuestro radio de acción suele ser la provincia pero también ya te digo ahora vamos a Sevilla la provincia de Sevilla y vamos a intentar pues Andalucía salir de Andalucía claro y donde nos llamen pues ahí estaremos para hacer lo mejor posible como siempre bueno la cita de mañana en el Pelícano aún hay entradas va la venta a bastante buen ritmo y hay entradas y ya digo mañana tributo a los Beatles en el Pelícano dos horas de diversión asegurada por 10 euros y si está lloviendo que creo que no va a estar lloviendo pero bueno el Pelícano es cerrado se está muy bien dentro y yo animo a todo el mundo a que se pase el que no nos haya visto que se pase la página es tique entradas te metes en tique entradas buscas la entrada y si no la quieres pillar por internet pues directamente la taquilla del Pelícano desde un par de horas antes yo creo que está la taquilla abierta abierta y puedes llegar y pillar la entrada y vamos a pasar un buen rato porque seguro que que así será mañana bueno José Manuel y gracias como siempre por acompañarnos en este programa y como sabes esta es tu casa para cualquier otra ocasión para dar difusión y apoyar como no a la cultura de nuestra tierra aquí estaremos volveremos y ya te digo que estas actuaciones en el Pelícano se están convirtiendo ya en algo tradicional la actuación de verano la actuación de invierno ahora estamos con la de invierno y seguro que volvemos ahora para el próximo verano que todavía falta pero estaremos por aquí para anunciar la actuación de julio-agosto muy bien estaremos atentos gracias buen día muchas gracias bueno con la música con la buena música de la banda de la Norrisby nos despedimos despedimos este mirador por hoy regresamos ya como saben el lunes en directo a partir de las 11 de la mañana puntuales a nuestra cita abriremos de nuevo esta ventana con más informaciones que compartir con vosotros así que sigan disfrutando ahora de la programación de Onda Cadiz Televisión adiós ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!